... Primero, guapísima, ¿cómo estás? ¿Qué ganas de nuevo de verte en Málaga con una serie como esta? ¿Qué nos puedes contar un poquito de tu persona? Pues mira, para empezar estoy muy contenta, o sea, creo que esta serie es hermosa y es de una justicia tremenda poder hablar de lo que sucedió en nuestro país, con la ley de vagos y maleantes en la que se incluyeron a los homosexuales en el 54, y Nisa es muy heavy, es muy heavy que vengamos de ahí, que esté tan reciente y sobre todo que no se sepa que existieron dos prisiones, bueno, existieron más, pero esta fue en Tefía, en Canarias y en Badajoz existió una también para homosexuales porque se les consideraba delincuentes y criminales, y poder hablar, y como lo ha hecho Miguel y Antonio Riojano, que es el guionista, y Rómulo, que es el otro director, han generado un equipo desde tan amor, o sea, intentando contar esta historia desde el grupo, desde el equipo, todo el rato, o sea, yo estoy mega feliz y me emociono un montón, tía, o sea... y Nisa, bueno, pues Nisa digamos que, porque la serie sucede en las colonias agrícolas en las que ellos cuentan y relatan de un espacio en el que se permitía a la gente ser libre y ser quienes eran, y Nisa es, bueno, pues es una mujer muy cañera que aparece en ese lugar y que yo creo que también viene a contar a todas esas mujeres milicianas y resilientes, ¿sabes?, del franquismo, y dentro del Tindaya, que es un espacio de cabaret, de música y de brilli brilli, pero, bueno, es una tía muy cañera que mola un montón. Bueno, yo para terminar, solamente la importancia también que recalca esta serie, como bien dices, de darle visibilidad y no cometer estos errores que a veces parece que estamos retrocediendo actualmente. Absolutamente, yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene la ficción es contar, contar quiénes somos para no repetir las cosas que sucedieron en el pasado y que la gente joven lo vea y que vea la herida tan grande que es, que estamos curándola y que, pues eso, y que tiene que ver con la justicia y con el amor. Espero verla ahí, hablaremos más extendido ahí, pásalo muy bien esta noche y me alegra verte tan ilusionada con un proyecto tan importante como es. Muchas gracias. Primero, Mónica, ¿cómo estás aquí en la inauguración? Bueno, ya estamos abriendo aperitivo, ¿no?, para el Festival de Málaga. El Festival de Málaga, que es además uno de los festivales más bonitos de este país, porque, primero, Málaga es maravilloso y, segundo, porque hay que apoyar al cine español, que es lo que tenemos que ir a ver al cine. Bueno, entonces te vamos a ver también en esta vigésima, sexta edición. O sea, me encantaría tener una película que informar al mundo, pero de momento no. Pero lo que sí es, seguro, que hay que apoyarlo, que hay que estar ahí para darle toda la publicidad posible, porque el cine español se lo merece. Ya que estamos aquí, claro que sí. Bueno, aparte hemos tenido un añazo, es que un 2022, ya no, de buen cine, que es que hay muchas películas que se han quedado fuera y ahora también, como nos comentó el director por la mañana, hay muchísimas que se han quedado fuera, ¿no? Bueno, se han quedado muchas fuera, pero es verdad que tenemos muy buena selección. Solamente tienes que ir al cine, yo la otra vez estuve y estuve viendo diferentes películas que es que no podía reírme más y dije, qué buen cine y lo que nos perdemos a veces, ¿eh? Y en la última pregunta, Mónica, también va a haber representación de Perú, lo sabes, ¿no? Por supuesto, arriba Perú. Claro que sí, ¿con qué peli? A ver, que no lo sé. El segundo para Julius, por ejemplo. Ah, mira, maravilloso. Tenemos tres por ahora, pero que no están fuera de competición en una sección especial de Perú, pero canazas también de ver esas películas. Bueno, es que Perú también tiene muy buen cine y sobre todo tiene muy buenos actores, muy buenos guiones también. Pues ya sabes, te recomiendo una que se llama Las mejores familias, ¿ah? En Movistar. Ah, sí. Película peruana donde seguro que se van a sonar más de un rostro. Me encantará verlo, Las mejores familias, perfecto. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Eso quiere decir que te voy a ver en Mala con una película con un repartazo de lujo, Miki Sparabé. Cuéntame un poquito, dirigida por Félix Vizcarre. Exacto. Sí, 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 la verdad es que soy una afortunada de la vida, porque sí, está muy feliz rodando esta película con Miki, bueno, con Olaya, con Alex, con Julián Villagrán, con Ramón Barea, también está en la peli, sí, y luego Félix, que es como, no sé, es como la maravilla trabajar con él, ¿sabes? Pues muy bien, la peli habla un poco de estas crisis generacionales que tenemos a lo largo de nuestras vidas, en este caso, pues la crisis de los 40, bueno, una historia sobre padres, madres, sobre personas que tienen hijos, que tienen pareja, que comparten sus vidas con otras personas y, bueno, y eso es un momento, digamos que ese punto de inflexión que se crea en el que tú mismo te planteas si estás desarrollándote como tú quieres en la vida, ¿no? O sea, si tú realmente querías ser padre o madre, si tú realmente quieres tener pareja o no, si te encuentras bien contigo mismo, si eres feliz. Es un poco bien, ¿no? Que nos preguntamos. Es un poco bien, exacto, es un poco esto. Entonces, bueno, es muy interesante, es muy bonita, la película es preciosa. Bueno, así que has tenido la oportunidad de verla, porque a veces no vemos las películas hasta ese día, también. Sí, sí, la he visto, la he visto. Vamos a esperar un bombón. Málaga, pero ya la hemos podido ver. Y aparte es una película que creo, si no me equivoco, que compite en sección oficial, también, ¿no? ¿Hay nervios siempre dentro de una película en competición? Yo la verdad es que no, o sea, bueno, no sé, cada uno me imagino que lo llevará a su manera, ¿no? Pero yo creo que es bonito compartir y es bonito... Sobre todo que el público la vea. Que el público la vea. Málaga es un festival maravilloso también para presentarla. O sea, que yo creo que... Nervios buenos y... De alegría y de felicidad. No, no te voy a quedar más tiempo para que disfrutes de esta noche este aperitivo que abre un festival enorme con películas que de verdad merecen muchísimo la pena. Ya se vieron, aparte, hoy las ventas de entradas también, que la gente no se olvide, porque hay que reservar las entradas. Ah, pues todo el mundo ya va a comprarlas. Una vida no tan simple. Exacto, una vida no tan simple. Sí, creo que de hecho está el 13, el día 13 y el 14 creo que también hay algún pase. O sea, que eso es, sí. Ya hablaremos más extendido, espero verte en Málaga, como ya te he dicho, que disfrutar de esta película y ya comentaremos más a fondo de este personaje. Gracias, como sea. Gracias. Te voy a ver en Málaga. Sí. Qué guay. Y con una película, claro, con una película dirigida por Félix Vizcarret, que ya me encantó la anterior, No mires a los ojos. Ay, qué guay. Y ahora cuéntame un poquito de esta película. ¿Una vida no tan simple? Es una vida no tan simple, es un proyecto, como bien decías, de Félix, es un guión suyo, es un guión muy íntimo. Habla de la historia de un arquitecto con una crisis así de los 40 interesante, que tuvo un gran éxito ocho años atrás y de pronto ahora se planta, pues en la actualidad, viendo que en esos ocho años que han transcurrido desde ese gran premio que recibió, ahora no has conseguido sacar nada adelante. Entonces tiene dos hijos, esos son sus mejores premios hasta la fecha, pero ahí esta cosa de que cuando está con los niños piensa que debería estar trabajando y cuando está trabajando piensa que debería estar con los niños. O sea, que está ahí un poco... Vamos a poner a pensar ahí que esas... yo creo que el público se va a sentir reconocido en varios aspectos, también por el personaje que me ha contado Ana, es como que nos preguntamos, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos en el camino que queríamos estar? Sí, yo no tengo hijos, pero sí lo he vivido muy de cerca con mis sobrinos y mis dos hermanas que son mayores que yo y sí es verdad que es complicado, que la vida, la paternidad, la maternidad, la conciliación, la ambición laboral, el trabajo artístico relacionado con los artísticos es complicado y quién más, quién menos se podrá sentar identificado seguro, seguro. Yo espero hablar más contigo en Málaga de esta película. Pero lo habrás visto entonces, claro, que tras el paseo de prensa nos veremos después, claro. Pero también no te puedo dejar ir sin preguntarte por el exitazo de Smiley que hablamos contigo y con Carlos Cuevas también, por favor. Y hablé también y yo le dije a Guillem, le dije, quiero más temporadas. ¿Tú crees en público? ¿Se ha quedado con ganas de más? No lo sé, hombre, el feedback ha sido muy bonito, el feedback ha sido muy bonito. No sé, no sé si va a haber más, pero es verdad que la historia es, hombre, a mí siempre me me gustaría trabajar en Barcelona con uno de mis mejores amigos, por no decir el mejor, y además trabajar con gente que conozco y con la que tenía ganas de coincidir, con Guillem Clua, por ejemplo, etcétera, etcétera, hay gran parte del reparto. Pero vamos, de momento ya te digo que lo que nos llevamos de entrada es el gusto y el placer de que haya llegado mucha gente y que la gente la ha consumido como muy express, la ha devorado de una forma rapidísima. Ahora, sin ir más lejos, me he encontrado con un productor que me ha dicho, oye, la vi en dos días de una tacada, digo, hostia, pues qué guay. Es que es un maratón, es que yo creo que es imposible no darle a reproducir siguiente capítulo porque te piden más. Y los comentarios que recibimos aparte en el vídeo, que tenemos en la entrevista de todos lados de Sudamérica. Son súper bonitos, Miki, ya algún día te los mostraré, pero de verdad que son súper bonitos. Te lo agradezco. Así que nada, te dejo para que disfrutes de la noche y nos vemos en Málaga. Gracias a vosotros.